Siempre sigo el camino que me lleva a la verdad Voy colgado de mi instinto que maneja mi moral La luna asoma y la ciudad empieza a vibrar Ojos rojos van iluminando el alma junto a vos Mi dulce amor, mi tentación, mi dulce amor Mi dulce amor, mi respiración, mi dulce amor Siempre sigo el camino que me lleva a la verdad Voy colgado de mi instinto que maneja mi moral La luna asoma y la ciudad empieza a vibrar Ojos rojos van iluminando el alma junto a vos Mi dulce amor, mi tentación, mi dulce amor Mi dulce amor, mi respiración, mi dulce amor Mi dulce amor, mi tentación, mi dulce amor Mi dulce amor, mi respiración, mi dulce amor Mi dulce amor, 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 mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor